El 2020 ha tenido una larga pausa a causa del coronavirus. Pero el virus no pudo frenar la disponibilidad de alimentos. La razón la encontramos en Corabastos, la plataforma logística de abastecimiento más grande de Colombia, que maratónicamente logró adaptarse a esta nueva realidad. Aquí en Corabastos se han puesto mucho las pilas en ese sentido, en las entradas, todo hay fumigación, hay de todo. Los domingos tenemos cerrado, hemos sacrificado los domingos, nos hemos cuidado mucho, un protocolo muy bravo. De esta central no solo depende la cadena de abastecimiento de todo el país, también el sustento de miles de familias, desde el campo hasta el comercio. Corabastos es como nuestro segundo hogar, es la fuente de ingresos de la familia, es la fuente de ingresos de la casa de uno, es donde uno tiene para sus hijos. Y aunque la pandemia deja un sabor amargo en la economía, trabajadores como Julián no desfallecen en seguir adelante. Pero todo es acorde a un fin, que es seguir mejorando. Por eso, la importancia del funcionamiento de Corabastos como motor de provisiones es guiada por el gobierno nacional. Se han tomado medidas como las pruebas, eso fue algo por lo que el Ministerio de Agricultura luchó mucho. También se ha trabajado el tapabocas, también se ha trabajado los ladamanos, y también la educación. Así es como esta enorme central da ejemplo de cumplimiento de protocolos de bioseguridad, pero también de esperanza ante un mejor futuro. Además, según lo anunció el gobierno nacional, desde septiembre el comercio volverá a operar, por lo que será un nuevo aliento para que la cadena de abastecimiento siga en marcha. Desde Bogotá les informó Paula Osorio.